Nosotros hemos tenido confirmados dos casos de coronavirus, un caso importado y un caso que se llama de circulación. Una persona que estuvo en estrecho contacto con esta persona que vino de España, que vino sin síntomas de España y que tuvo unos pocos síntomas durante un par de días, que fue a uno de los sanatorios de nuestra ciudad, se le hicieron los análisis y hoy nos confirmaron que el resultado es positivo. ¿Estas personas pertenecen a qué facultad? A la Facultad de Ciencias Químicas, es una investigadora, una becaria, que está haciendo un trabajo de investigación en un edificio donde hay muy poco personal y su compañera de trabajo es la persona que está contagiada por esta otra persona. Ha habido un contacto, se ha hecho el seguimiento como corresponde, hemos trabajado en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, con el Ministerio de Salud, que es constitucionalmente, las provincias son el poder de policía de la salud, lo tienen las provincias, por supuesto en contacto con la Nación, yo he tenido personalmente contacto con el Ministro de Salud de la Nación y con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, lo venimos siguiendo esto. Esta persona está bien de salud, estuvo un par de días enferma, que sintió síntomas, que fue el sábado y el domingo, pero bueno... Está hablando de la persona que había viajado, la persona que se contagió aquí... También, 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 no estuvieron en ningún momento internadas, nada por el estilo, están en su casa, estuvieron bien prácticamente... Y por esa razón es que estuvo un par de días trabajando, acá viene el decano de Ciencias Químicas, que es el que ha estado siguiendo a las personas, y esos fueron los dos casos. Yo te pediría que te comente bien, Gustavo Chabrando, cómo fue la situación con estas dos investigadoras y el resto de las personas que han participado, la Facultad de Ciencias Químicas, luego de una larga conversación que tuvimos en el despacho del gobernador de la provincia con el personal de salud y, como digo, con las comunicaciones, hemos tomado unas determinaciones que le va a contar Gustavo Chabrando, que la va a sacar la Facultad de Ciencias Químicas, y el resto de la universidad vamos a seguir en una comisión permanente que vamos a tener con el decano, con el decano de Ciencias Médicas, con el vicerector y con una de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación de la provincia para ir haciendo el seguimiento. Nosotros somos optimistas de que esto puede, en este momento, esta es la mejor solución en el equilibrio que tenemos que hacer, pensando en un mediano plazo, que todavía aquí no es el periodo epidémico, etc., y continuar con las clases. Eso quería precisar, doctor. Entonces, la determinación, que ya se le preguntamos al decano de Ciencias Químicas, pero es para decir que la Universidad Nacional, para aquellos que estén escuchando, sigue funcionando la Universidad Nacional y todas sus dependencias de manera normal. Por supuesto, para darles los ejemplos extremos, el Hospital Nacional de Clínicas está a 5 o 6 kilómetros de aquí, la Facultad de Arquitectura está en el centro, la Facultad de Ciencias Exactas, hay Facultad de Nueva Córdoba, donde viven estas personas de Ciencias Químicas, etc. Si en el momento que la necesidad requiera que tomemos otra medida, se va a tomar, pero si no, nosotros ya la semana que viene empezamos clases masivas, vamos a posponerla por una semana, no por el coronavirus, sino para terminar de ser... ...a la virtualidad de 130.000 alumnos. Esta también es otra información importante. ¿Se pospone por una semana el inicio de clases? Se pospone por una semana el inicio de clases, hay otros que tienen clases, pero estamos hablando de los nuevos ingresantes, los que van a venir en clases masivas, que nosotros vamos a estar en condiciones con una semana más de que toda la universidad de la Nación pueda estar virtual en esas clases. Vamos a hacer una migración a la virtualidad para la emergencia, incluso le hemos ofrecido, personalmente le dije al gobernador, si en el futuro hubiera necesidad, yo creo que personalmente que las provincias que han cerrado por las dudas ahora, no sé en qué condiciones, si no han tenido ningún caso, han cerrado las escuelas, cuál es la razón para abrir dentro de 15 días, y que después cuando venga la temporada de... ...digamos de... ...va a ser muy difícil... ...nosotros vamos a hacer la gimnasia, desde ya también con la virtualidad, por si pasan otras cosas en nuestro país, que de nuevo yo creo que hay que tomar todos los recaudos, pero yo soy optimista de que esto no va a ser otra cosa que lo que fue la H1N1 que tuvimos hace unos 10 años. Lo que sucede es que ahora hay otros factores, como es mucha información, etc. Pero quisiera que Gustavo les cuente bien qué es lo que está pasando en la facultad, hemos tenido reuniones hasta recién con todos los otros decanos, y como les digo, vamos a estar permanentemente, este pequeño grupo encargado de la evolución de este problema dentro de la universidad, junto con el Ministerio de Salud y con el gobernador, que está envuelto en esto, y que van a saber que va a estar tomando otras medidas también, preventivas, incluso por si en el futuro tuviéramos mayor necesidad o tenga que ayudar a otras provincias, etc. Pero por ahora vamos a hacer eso, vamos a migrar a nuestros estudiantes, como les digo, a la virtualidad, y estamos tranquilos con esta medida que se está tomando. Ustedes conocen la ciudad universitaria, tiene 120 manzanas. Es un espacio muy grande, incluso con dependencias alejadas, como dijo usted. Sí, por supuesto. Lo voy a saludar al decano de Ciencias Químicas, Gustavo Chabrando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Veníamos hablando de esta confirmación de dos casos de COVID-19, de un investigador que viajó. Hay personas que también han estado en contacto con estas investigadoras, y por ende se va a tomar alguna medida con respecto a eso, y también quisiera hablar sobre el cierre de la facultad por 14 días, ¿no? Sí, me gustaría empezar. Se justifica el resto. A través de la confirmación de estos dos casos de positividad para coronavirus COVID-19, y a través de la recomendación que nos dio el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, con quien, quiero aclarar, hemos trabajado estos últimos tiempos, estos últimos días, de manera muy coordinada. Se toma la decisión y se justifica, porque eso quiero aclarar y reforzar lo que dice el señor Rector, justifica por qué se tienen que cerrar estos edificios, porque tenemos casos positivos. Hay causas con casos positivos, lo cual la recomendación es cerrar el edificio por un plazo de edificio. Esto es muy importante porque después nos da la razón, que una vez que, conociendo también las personas que contactaron con las personas infectadas, que ya las tenemos identificadas. Ya las tienen identificadas. Exacto, están identificadas, que tuvieron contacto directo con estos casos, esas personas entran en cuarentena durante 15 días, que es coincidente con el plazo de 15 días del cierre de los edificios, y es una vez que epidemiológicamente y sanitariamente quede confirmado que se han resuelto las situaciones de todas las personas que están en este momento bajo estudios, que son los que están en aislamiento domiciliario. Ahí justificaría la apertura nuevamente de las dificultades. Hay mucha gente involucrada en ciencias químicas, docentes, ayudantes, no docentes, hay alumnos que se preguntan cómo van a seguir las actividades, siguen de alguna manera, tienen que buscar algún tipo de información, porque la facultad va a estar totalmente cerrada. Sí, estamos estableciendo ahora el acto resolutivo por el cual se cierran las instalaciones, y en esa resolución también se establecen los mecanismos y los cronogramas por los cuales se van a informar a los estudiantes, se va a informar al personal técnico, también hay que mantener instalaciones que son esenciales en estos edificios, por lo tanto también hay que establecer un cronograma de mantenimiento que van a ser organizados en el día de mañana. También vamos a propender de que los docentes se mantengan activos a través de la virtualidad durante este plazo con los estudiantes, utilizando distintas herramientas de la virtualidad, para que durante estos 15 días puedan estar recibiendo material de estudio, algunas clases que pueden ser grabadas de manera virtual, algunas actividades que están virtualizadas. La idea no es perder el contacto con los estudiantes, pero bueno, es una medida, como dijo el doctor Yuri, que así como recomendó el Ministerio de Salud de la provincia, había que tomar porque justificaba la medida sanitaria por la presencia de estos casos. Y en el retorno de las actividades, todas las actividades van a estar garantizadas, también se va a trabajar en la reprogramación de las actividades para que ningún estudiante vea afectado su calidad académica y su rendimiento académico por este cierre. Para llevar tranquilidad y dejarlo bien claro, Usted me dijo, tienen listadas y tienen ya contactadas a todas las personas que estuvieron en contacto con estas dos investigadoras que habrían presentado ya los síntomas del COVID. Por ende, digamos, que se queden tranquilas todas aquellas personas que han asistido en algún momento a la Facultad de Ciencias Químicas, ¿podríamos decir esto? Exacto. O sea, acá hay que distinguir dos cuestiones que yo creo que son fundamentales. Estamos en una epidemia y una pandemia. Ni la Facultad de Ciencias Químicas ni la universidad están exentas a la distribución que está tomando el virus en la Argentina. Entonces, lo primero es, las personas que están listadas por contacto directo y que están hoy en un aislamiento domiciliario deben mantener ese plazo de cuarentena establecido. ¿Recordemos, son cuántas? Hoy tenemos una lista de 35 personas que están en contacto permanente con el área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia. Pero las personas que no están en ese listado tienen que seguir también las recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, nuestra universidad. Acá podemos ver folletos que recomiendan cómo evitar la transmisión de este virus. Hoy estamos en un proceso de contención del virus. Y tenemos que tomar a fondo, a rajatabla, las medidas de prevención. Y eso, tanto todo el personal de la Facultad de Salud de la Universidad, debemos mantener estos criterios para de esta manera poder mantener de una manera solidaria, una manera comunitaria, podamos contener la epidemia y el avance infeccioso de este virus. ¿Está claro? Le agradezco mucho, Décaro. Bueno, ahí está. Rector, ¿le quedó algo más por decir? Sí, de que vamos a hacer, permanentemente vamos a estar haciendo una aclaración y concientización a toda la Universidad Nacional de Córdoba, que son 130.000 alumnos más los 10.000 docentes, y a toda la ciudad. ¿Cuáles son realmente los peligros y cuáles son los mitos con estas cosas? Y como le digo, explicándole por qué el resto de la universidad está hoy día abierto y funcionando, como están abiertos los bares de Nueva Córdoba, que quedan a la misma distancia, o están aquí alrededor, que ya ha habido otros casos, que va a haber muchos casos más, y que hay protocolos internacionales ya probados, es que estos son los que dan los mejores resultados. Que necesitamos que no exista un exceso de desinformación, que no exista un pánico, y que menos que menos, que exista discriminación con cualquiera que le esté doliendo la garganta o cosas por el estilo, que está sucediendo en el resto del mundo, y que, de nuevo digo, nosotros los cordobeses somos resilientes y somos ejemplo muchas veces en el país, y en esto lo podemos ser. Si nosotros tenemos alguna duda, no tengan ninguna duda de que vamos a seguir cerrando dependencias. No queremos, en este momento, tener sobre nuestros hombros la pérdida de un año lectivo por tomar decisiones con las cuales nosotros nos sentimos más seguros, pero que van a tener un impacto negativo en nuestra sociedad.